Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial Ahora vamos a ver como usar la herramienta Model Builder de Algees Bien, en este caso esta herramienta nos permite realizar de forma automatizada cualquier proceso que normalmente lo hacemos en Algees Por ejemplo, en este caso vamos a seguir el procedimiento de como delimitar una cuenca hidrográfica con todos estos procesos que se han desarrollado en este ejemplo Sin más, vamos en Argees Aquí voy a cargar el DEM y un punto de desfogue que sería en tal caso los que han seguido este video el DEM de aquí y este punto de desfogue Pasamos Abrimos el Model Builder aquí en este icono Lo ajustamos Tenemos el Art Toolbox Si nos fijamos La primera herramienta que utilizamos es Fill de limpieza Vamos acá No me estorbe Special Analysis Hydrology Fill Arrastro esta herramienta La coloco aquí Hago doble clic Y me pide cuál Cuál es el archivo En este caso es el DEM El que le va a hacer una limpieza Acepto Si lo muevo un poquito puedo ajustarlo Y lo corro De esa manera ya me ha hecho una limpieza al DEM Hago clic derecho Lo puedo visualizar Add to Display Aquí está Lo elimino igual Ahora la siguiente herramienta es Flow Direction Flow Direction Y posteriormente Flow Accumulation Entonces voy a arrastrar ambas herramientas Flow Direction Y Flow Accumulation Muy bien Aquí Flow Direction Sería a partir de este DEM ya filtrado Filtrado, limpiado Entonces lo abro Me pide Entonces sería este Fill Acepto Este lo pondría por aquí Correcto Ahora el Flow Accumulation Parte del Flow Direction Lo abro Aquí está mi Flow Direction Aceptar He agregado dos variables En este momento igual lo puedo correr Para ver como se está ejecutando Puedo visualizarlo con clic derecho Add to Display Aquí está mi Flow Accumulation Si quiero ver el Flow Direction También tengo aquí mi Flow Direction Los elimino Por el momento no me sirven Continuando Continuando Debo ver cuál es la siguiente herramienta que nos sigue El condicional con Entonces igual lo arrastro Bueno este valor Creo que aquí lo habíamos discutido Aquí también esto Bueno Sería de revisar esta entrada Entonces busco el condicional con Y lo agrego Aquí me pide valores Yo le voy a poner Este Aquí debo Agregar este Flow Accumulation Entonces voy en Flow Accumulation 1 Aquí voy a colocar la unidad Aquí también me pedí un valor Si lo vemos aquí Valor mayor a 500 Depende del tamaño del pixel también Acepto Aquí voy a Extraer también La expresión Para que Para luego poderla Hacer Un Toolbox Correcto Después de Flow Accumulation Sigue Stream to Fiatools Este es el resultado Este es el resultado de aquí Entonces vamos a buscar la herramienta Stream to Fiatools Es esta Es esta Esta herramienta Voy a colocar el resultado por aquí Hago doble clic Sería este el resultado También me pide el Flow Direction Entonces podemos ver aquí como las flechas van realizando este organigrama Puedo correr el modelo para ver como está Si hago clic derecho Add to Display Veo que aquí ya me ha Me ha transformado en vector la red hídrica Ahora necesito El siguiente paso En este caso En este caso el punto yo ya Voy a partir de que lo tengo interpolado O que tengo un punto correcto Con Con Un punto tipo Z La siguiente es delimitar la cuenca con la herramienta Watershed Arrastro la herramienta Watershed Esta herramienta Watershed Pide como entrada el Flow Direction Y también me pide El punto Este punto de aquí El punto de desfogue En tal caso yo lo tengo acá como punto Puedo correr mi modelo para ver Que es lo que está pasando Ahora voy a ver Add to Display Y efectivamente Ya me ha delimitado la cuenca hidrográfica Pero este está en archivo raster Ahora yo lo quiero convertir en vector Entonces haría Algo como La herramienta En conversion From raster Raster to Polygon Y estaría así Esta que es mi cuenca Con el Waterflow Sería raster a polígono Bueno aquí le puedo ya asignar un nombre Por ejemplo va a ser la cuenca Como SHP Porque estoy convirtiéndola de vector A raster Y aquí yo ya tengo mi red hídrica También como vector Pero quiero solo hacer un recorte En base a la cuenca Entonces agregaría la herramienta Clip Esta en Analyze Tools Extract Clip Esta me pide Cual es el elemento que quiero cortar Sería Stream Y con cual quiero cortar Sería con cuenca Aquí también le asigno un nombre Sería Red Hídrica Igual está como SHP De esta manera corro mi modelo Remuevo esto Y le pido que me los muestre Sería Add to Display Cuenca Y la red hídrica Add to Display De esta forma he delimitado Mi cuenca hidrográfica Tengo aquí ya delimitada Mi cuenca hidrográfica De una forma automatizada Si este procedimiento Lo deseo repetir Para otros ejemplos Lo puedo guardar Como un toolbox En tal caso sería Aquí voy a crear Un nuevo toolbox Pongámosle Cuencas Y ahí lo guardaría Mi modelo Cuencas Voy a poner Delimitar cuencas Guardo Y lo cierro Entonces para comprobar Que funciona correctamente Me iré al directorio Este archivo igual Les voy a dejar Para que lo puedan copiar Cierro Arjis Y eliminaría Los archivos Que me creó La red hídrica Y la cuenca Y la cuenca Abro nuevamente ArcMap Si vuelto la map Voy a hacer una copia De mi Carpeta Voy a renombrarlo Voy a renombrarlo Cuencas Cuenca Voy en ArcMap Voy a volar toolbox Con clic derecho Con clic derecho Con clic derecho Agregó un add toolbox Con clic derecho Exploro Cuencas Aquí está Aquí está Aquí voy a limitar cuencas Pero lo voy a hacer Como parámetros Entonces le voy a decir A ArcMap Que este sea un parámetro Este también va a ser un parámetro Para poder personalizar Este va a ser otro parámetro El punto también va a ser otro parámetro Estos también serían como parámetros Serían las salidas Parámetro Renombro todos estos Sería el punto de desfogue Este Aquí sería el dem Aquí el El valor constante Aquí sería la expresión Guardo Y he verificado que estos están como parámetros Cargo nuevamente mis capas En la nueva carpeta que dupliqué Cuencas El punto y el dem Acepto Voy a ir toolbox Abro el delimitar cuencas Y aquí por defecto ya me sacan los Puedo seleccionar aquí es el punto de desfogue Acá es el dem Yo los voy a grabar en otra carpeta Cuenca En cuenca sería igual Cuenca En el nuevo directorio Y acá también lo voy a pasar al nuevo directorio Y a sled Hidric Estos valores los puedo cambiar Valor constante y la expresión Ahora solo corro el modelo Y empieza a procesar Y empieza a procesar Aquí se ejecutan todos los pasos Muy bien Aquí ya tengo mi cuenca delimitada con su red Y acá Muy bien esto ha sido Ha sido todo Muchas gracias A todos mis seguidores de twitter Y todas las redes sociales A todos mis seguidores de twitter Y acá también lo voy aiar A todos mis seguidores de twitter